¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bueno, hoy quería hablaros acerca del piñón de la cadena de la motosierra que al final, pues su función es transmitir la fuerza que viene del motor a través de la campana del embrague con la cadena. Y hay dos tipos de piñones y es un detalle que no se suele tener mucho en cuenta porque a veces, pues no se conoce la existencia de un sistema ya un poco más desarrollado como es el piñón flotante y al final, pues tiene grandísimas ventajas. Entonces, mira, para que veáis, tengo aquí dos ejemplos. Aquí podéis ver un piñón fijo, que es, bueno, pues el típico, que también lo tenía aquí, como veis, la motosierra turbo, que es mucho más grande porque es de cadena de tres octavos y se ve perfectamente que está, pues, unido a la campana del embrague en una misma pieza. Y luego, en el otro caso, tenemos el piñón flotante. Si os fijáis, está construido en dos piezas, es una cosa que, con la ayuda de este clip, podríamos incluso quitar de aquí. Y como veis, pues, mira, si desmontamos la cadena, si os fijáis, tiene aquí unos pequeños encajes para que entren los dientes, pero no es una misma pieza. Se tiene cierta holgura lateral y de aquí, pues, van a ir las principales ventajas y desventajas de uno u otro. Al final, para que os hagáis una idea, es la misma diferencia de un disco de freno, que hay motos, por ejemplo, que llevan un disco fijo, y lo que ocurre es que cuando las pastillas aprietan el disco, como casi nunca va a estar la pinza perfectamente centrada con el disco, hay una pastilla que empieza a empujar primero, y lo que ocurre es que, aparte que se va a desgastar más, pues, va a tener que tener más holgura para que no vaya frenado, y eso, al final vamos a tener un desgaste asimétrico. Y en este caso, pues, lo que ocurre es un poco parecido. Cuando la cadena oscila, bien porque hay una pequeña torsión de la espada, por el propio rebote o lo que sea, la cadena en un piñón fijo lo que hace es, pues, moverse por este piñón, que como veis, pues ya es más ancho del ancho de la cadena, para que tenga un poco de margen, pero al final con los rebotes lo que va haciendo es comer y generar unas líneas, que mira, en este se ve mucho más fácil. Va haciendo todo unas líneas a través de todos los piñones, y al final, pues, se queda ahí encajado, tampoco es que se vaya a deslizar, y lo que ocurre es que se desgasta con mucha facilidad. Entonces, la desventaja del piñón fijo es que no absorbe ningún tipo de movimiento, se desgasta súper pronto, y cuando al final ya llega a patinar, tenemos que cambiar la campana completa. Sin embargo, el piñón flotante, si os fijáis, a medida que la cadena va a rebotar, va a realizar pequeñas oscilaciones, porque, por eso, por torsiones de la espada o lo que sea, lo que va a pasar es que el piñón va a acompañar en todo momento a la cadena. Entonces no existe ningún tipo de traqueteo, no existe ningún tipo de deslizamiento, todo va a ocurrir sobre el propio engranaje que lleva luego para enganchar a la campana del embrague. Entonces, además de que se va a tardar en desgastar muchísimo menos, cuando lo tengamos que cambiar, no vamos a tener que cambiar la campana del embrague, que ya no es solo que la pieza es mucho más pequeña y más económica, porque al final es una de las partes de la campana, sino que también no vamos a tener que extraerla con todo el sistema del embrague ahí dentro y todo. Además, cuando hay una torsión, el piñón flotante va a variar su situación y va siempre a llevar la cadena orientada a la espada. Entonces, al final vamos a tener, digamos, una conducción más suave, porque el piñón siempre va agarrado, el rebote no le va a afectar para nada al piñón y una durabilidad muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues, si os apetece en algún otro vídeo, podríamos desmontarlo, ya que, pues, simplemente retirar un clip y ya lo tenemos fuera y al final, pues, digamos que es una tecnología más avanzada y espero que os haya ayudado, pues, si, por ejemplo, estáis pensando en comprar una motosierra, si no conocíais ese detalle, que ahora lo conozcáis. Así que nada, espero haberos ayudado y nos vemos en los próximos. ¡Chao!